Además de la construcción de las vías férreas en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, que va de Tulum hasta Escárcega, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, construye en el Parque del Jaguar el Hotel Tulum, el cual está ubicado a una distancia aproximada de un kilómetro de lo que será la estación del Tren Tulum y a tres kilómetros de la zona arqueológica. El hotel cuenta con 352 habitaciones, así como áreas de restaurante, gimnasio, bar, albercas, baños, cafeterías, estacionamiento y el área de servicios para el adecuado funcionamiento del mismo. Los turistas que visiten el hotel podrán hacer uso de las atracciones que se construyen en el Parque del Jaguar, así como de las playas públicas que se contará en el mismo parque. La obra presenta un avance de 3.70 por ciento, se construye en un área de 13.5 hectáreas y se tiene considerada su terminación para finales de noviembre del presente año. De igual manera, en el tramo 7 y localizado a una distancia de 10 kilómetros de la zona arqueológica de Calakmul, en un predio de aproximadamente tres hectáreas, se construye el Hotel Calakmul, el cual contará con 144 habitaciones distribuidas en dos torres de dos niveles. Este hotel se construye siguiendo las más estrictas normas ambientales y considerando equipamiento de punta a fin de que el área sea impactada en lo menos posible desde el punto de vista ecológico. Asimismo, del hotel rumbo a la zona arqueológica se construye un camino tipo rural con un ancho de cinco metros, en cuya construcción apoyan trabajadores del estado de Oaxaca. La obra presenta un avance de 5.50 por ciento, ha generado 300 empleos directos e indirectos de habitantes de la zona y se estima su conclusión para noviembre del presente año. Por último, en la ciudad de Chetumal también se construye un edificio para la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, el cual forma parte de la red de instalaciones que operarán el adecuado funcionamiento del tren, consta del edificio de zona, estacionamiento, almacenes, destacamento de seguridad, entre otros. Presenta un avance de 5.92 por ciento, ha generado 250 empleos directos e indirectos y se estima su conclusión para finales del presente año.